Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy buenos días, tardes, noches, ahora que tengan la oportunidad de vernos, saludarnos, como siempre, hoy es un gusto estar aquí en lo que fue, en lo que pues sigue siendo mi casa, pero ya como Exatec, lo que viene siendo el Tecnológico Nacional de México, Campus Jiquilpan, lo que es nuestro Tec de Jiquilpan, cariñosamente, hoy vamos a presentar, hoy se va a presentar lo que viene siendo señorita, señorita Tec, señorita Tec, y señorita Unitec, en este 2022, y pues bueno, ya se va a presentar tanto a la prensa, como también a lo que viene siendo a la comunidad estudiantil el día de hoy, ya vemos aquí muchos jóvenes, muchos jóvenes listos para, de alguna manera, apoyar a la candidata favorita, apoyar desde luego, a los diferentes carreras, y bueno, con esto se reactiva después de un año de pandemia, después de un año de pandemia que no se pudo hacer esta actividad, pues bueno, ya están listos con muchas ganas, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha creatividad, ganas de salir adelante, eso, ¿Quién va a ganar? Ah, bueno, ya van a empezar ahí a calentar las porras, ya está Irán, vamos Sandy, que se vea, no se escuche el ambiente, ¿Cómo están? No han desayunado todavía estos muchachos, ahí están comiéndose los sándwiches, ya están sacando, ya están sacando por ahí las, las donas, ahí están, saludos, eso, ahí están, ¿Eh? Y ahí están ya listos todos los jóvenes del TEC para apoyar, así que si los ves aquí es que no entraron a clases, si sus papás los encuentran por acá es que no entraron a clases, ahí está Nicole, hola Nicole, ya se la salaron, y bueno, los de nuevo ingreso, los de diferentes lugares, ahí están, y pues bueno, saludos a todos, a todas, ahí están monitoreando, bien que nos siguen, pero mi contenido, pues no es de broma, no es para chavos, vamos a ver si más adelante podemos en este canal, empezar a meter a algunos jóvenes, pero, pero de repente pues les da pena, a veces sí quieren salir, pero luego les da pena, ya cuando, cuando llegan a intercambiar y empiezas a ver los números, pues ya les da más pena, así que ahí están para que se vean, ahora sí manda tus saludos, 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 mamá está en la tele, pues bueno, empieza el ambiente, vamos a ver, vamos a ver el audio, el audio aquí del del auditorio siempre ha sido, pues un poquito complicado, pero ya va a empezar el evento, están ya las dos, las dos tribunas, y vamos, vamos a ver, vamos a ver, eso, el aplauso, qué bonito, ya nos van a presentar, y bueno, déjame ver, déjame los comentarios dicho donde se escucha bien, porque el audio es, aquí un poquito malo, gracias muchachos, eso, pues ahí está, bueno, en la presentación, no sé cómo se escucha amigos, déjenme los comentarios, si se escucha bien, siempre el auditorio, es un poquito, un poquito complicado el audio de aquí, porque está muy alto, hay mucho reverb, y pues no se puede mejorar, está muy alta la bocina para poner micrófono, traigo los micrófonos, pero no le alcanzo. Bien, pues déjame en los comentarios, a ver qué tal se escucha el audio. Vamos a hacer la presentación de la vicepresidenta de hoy, dando permisión por la señora señor López Orozco, presidente de César 2022-2014. Vamos a ver la gestión de la vicepresidenta de César 2022-2014. A José María, a César 2022-2014. Y por último, agradecida a la coordinación, y señora López Orozco, directora de Avenger Cato Project, director de la Universidad de César 2022. Muy bien, damos comienzo a presentar las terminadas de una por una. Comenzando a su vez con Estefanía Ángela, señorita Miguel. Bien, pues bueno, ahí está la primera. Van a ponerle su banda en este momento para que alcances a ver de qué carrera está representando. Ella está representando a Bioquímica. Ahí está la banda ya colocada. Y ahí está el momento del video. Posando para el video. Eso es. Ella es de Bioquímica. Vamos con... Comenzamos con la presidencia de la señorita Contabilidad. Señorita Contabilidad, por acá salió del otro lado. Ella es Alexia. Ella es Alexia. Y será, pues, la representante de Contabilidad para este 2022. La carrera de Contabilidad. Estamos, para los que se van conectando, en lo que viene siendo la presentación de las candidatas a señorita... A señorita, este, Tecnológico de Quiquilpan, dos mil veintidós. Alexia, Contaduría. Andrea González, señorita Contabilidad. Bien, creo que Andrea es de Industrial. Vamos a ver. Ah, dos representantes de Bioquímica. Vamos a ver si va a ser TEC y UNITEC. Pero bueno, dos chicas hoy representando a Bioquímica. Y allá de fondo las porras. De fondo las porras. Ahí va a sentarse. Y seguirá por aquel lado. Vamos a ver. A lo mejor Ingeniería Industrial. Renata López, señorita Administración. Renata López, señorita Administración. Representante para señorita TEC. Renata López. Administración, Renata López. Un poco nerviosa las chicas. Felicitamos a Paulina Bautista, señorita Industrial. Paulina Bautista, señorita Industrial. Paulina Bautista, señorita Industrial. Y que está buscando la corona como señorita TEC 2022. Hoy se habrá certamen, hoy se habrá evento. Después de dos años complicados de pandemia, hoy sí habrá evento en este 2022. Ahí está, señorita Industrial 2022. La foto, la foto del recuerdo. Y bueno, vamos a continuar. Son once candidatas. Tres, seis, doce candidatas. Doce candidatas. Recibamos a Pilara Villada, señorita Arquitectura. Clara como señorita Arquitectura. Ahí está. Pues Aguayo, Michoacán. Señorita Arquitectura. Y candidata, desde luego, a señorita TEC 2022. Y ahorita nos van a explicar si va a ser señorita TEC y señorita UNITEC. O cómo va a estar el tema de las dos. Se le desprendió por ahí el broche. Le van a poner un segurito para que no se tire. Va a tener que estar hablando, amigos. El audio está terrible. Realmente, del auditorio nunca se ha podido dejar un buen audio. Pero, pues bueno, ahí está, Clarita. Violeta Orejel, de Contabilidad. Ella es Violeta Orejel. Violeta Orejel. Seguramente ya tiene su equipo de asesores. Están colocando en este momento la banda que la identifica como señorita de contador público. De contador. Ahí está la foto también para lo que vienen siendo los diferentes medios de comunicación que estamos presentes. Y también el propio comunicación social del TEC de Jiquilpán. Faltan seis. Faltan seis todavía. Nos vamos a Paulina Miranda, señorita de administración. Paulina Miranda, también de administración. Paulina Miranda. Paulina Miranda, señorita de administración. Señorita de administración, hay dos candidatas. Vamos a ver si una será para UNITEC y TEC. Ahorita nos van a comentar. Y en cuanto tengamos la información, te la estaremos dando. La foto, desde luego del recuerdo. Y seguimos en vivo desde el Instituto Nacional de México, Campus Jiquilpán. Vamos a Monserrat Bravo, señorita de gestión. Monserrat Bravo, señorita de gestión empresarial para en este concurso de señorita tecnológico dos mil veintidós. Monserrat Bravo, gestión, señorita de gestión empresarial en el Instituto Nacional de México y aquí en el TEC de Jiquilpán. Estamos completamente en vivos, amigos. Ahí está, ellas son las candidatas para lo que viene siendo esta participación. Vamos a tener la presentación y vamos a escucharlas un poquito más adelante. Recibamos a Angelia Vargas de Segurita Sistema. Angelia Vargas de Segurita Sistema. Y bueno, la porra se hizo presente. Es que es más porra traído. Y ahí está, señorita Sistema. Angelia. Ahí está, señorita Sistema. Diana Munguía, señorita Arquitectura. Diana Munguía, señorita Arquitectura. Diana Munguía, señorita Arquitectura. Dos mil veintidós. Recuerda, se están retomando las actividades después de la pandemia. Y ahí está, Diana. La foto para las redes sociales que las estarás viendo. Y ahí está, Diana. Recuerda, vamos a Juliana. 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 Sistemas también. Sistemas computacionales dos mil veintidós. Nerviosas las chicas. Julieta o Juliana. Juliana, creo. Bueno, a la espera de que nos pasen los nombres también. Y por último, recibamos a Monserrat Pulido, señorita Gestión. Monserrat Pulido, señorita Gestión. Monserrat Pulido, señorita Gestión Empresaria. Y pues bueno, ya están listas. Ya están listas. Vamos ahora sí a escuchar lo que nos van a tener que decir. Y vamos a grabar un poquito de video también para... Bien, pues bueno, viene la presidenta del CESA. Vamos a escuchar, o bueno, vamos a tratar de traducirte, ¿qué dice? Bueno, pues bueno, pues bueno. Pues bueno, pues bueno. Bueno, pues bueno. Bien, pues bueno, nos ha dicho que son las candidatas y agradece la presencia de los medios, por si no se alcanzó a escuchar. Gracias, hermano, hermano, les agradezco mucho, de nuevo, por estar aquí presentes y por acompañar a nuestras candidatas. Todas ellas están muy felices de que estén todos aquí. Este evento es agradecido con todo, que yo he venido a los esfuerzos por parte de nosotros. Y pues gracias a ellos por su participación municipal y de las chicas. Gracias por, por animarse, por venir aquí, porque yo he venido a su primera. Todas las ganas de su primera y me van a ayudar. Todas son ganadoras de los que nos separan a los escenarios. Y pues como lo he venido, este evento tiene mucho esfuerzo, tenemos muchas gracias por parte de todos los equipos presentes. Y si reciben todos ustedes. Y pues de nuevo les agradezco y pues espero que disfruto en este momento. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Alejandra Gallardo. Ahora me sumamos de esta licenciada y con la licenciada y con la licenciada de todas y la directora periodista de esta escenarios, Amar López 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 Amar López